Saludo de nuevo a los compañeros, estamos iniciando el segundo video de esta sesión donde damos alguna introducción o estamos empezando alguna introducción sobre el tema de la evaluación de impacto muy sucinta eso sí, pero al menos introduciéndonos en la temática en cualquier documento de este estilo de la evaluación de impacto EPC estila encontrar el concepto o la palabra mejor contrafactual es muy usual en la literatura pues entonces hay que aclarar de qué trata pues la intención de esta diapositiva el contrafactual es una estimación de cuál habría sido el resultado el resultado de lo que estemos midiendo un indicador el resultado Y para un participante en el programa en ausencia del mismo entonces mira, hay unos resultados hoy hoy medidos obviamente con algunos indicadores pero hay otros que sería como la contraparte de eso la contraparte de lo actual por lo tanto el impacto es la diferencia entre el resultado nuevo o el resultado si tuviese el programa menos el otro el que no lo tuviéramos, es lo contrario ahora, Y1 son los por eso preguntaba también en el video anterior los outcomes que ya lo vamos a definir más allá en la parte inferior ¿qué han ocurrido con la intervención pública? valga decir el tema de los subsidios ¿qué pasó con la producción en hectáreas del arroz? por ejemplo o de la papa, en fin, lo que fuese ¿qué pasó si ya se invirtieron grandes cantidades de dinero? o lo que haya sido en el tema de los subsidios para los fertilizantes ahora ¿cuál es el outcomes de Y0? Y0 sería la base inicial son los outcomes que equivaldrán a los resultados que se habrían dado en ausencia de la intervención pública valga decir ¿cuál sería la productividad de ese arroz en toneladas o de la papa o lo que fuese si no se hubiera digamos hecho el esfuerzo de adquirir unos fertilizantes para luego entregarlos a manera de subsidio a una población por lo tanto esa parte de que habría que se habría dado en ausencia de la intervención pública es lo que se denomina contrafactual o sea, son los resultados sin que hubiera sucedido la intervención es claro esa situación de lo contrafactual tratando de sintetizar un poco más o de aclarar lo actual es si estamos midiendo resultados luego de hacer una intervención y como es lo contrario contrafactual esos serían los resultados que se obtuviesen o que se hubiesen obtenido si no hubiera sucedido la intervención y todo eso se explica se analiza de esta manera es porque no decimos si hubiese dado si se hubiese pasado la intervención contra que no pero en otro en ese sentido filosófico de de las hipótesis normales porque hay otros muchos factores que pueden afectar la causalidad en cambio aquí decimos es que pasa comparamos lo que los resultados si hacemos una intervención y tener resultados si no hubiese sucedido la intervención esa es la situación acá se convierte en lo que habría pasado si no hubiera habido ninguna programa de funcionamiento contrafactual lo contrario a lo que tenemos hoy o lo que sucedió con la intervención reitero la 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 pregunta en mi caso si uno es claro esa expresión o ese término mejor uno si dos no tres más o menos ahora muy bien en el mismo sentido de ir aclarando lo de la conducta de entrada el outcome es aquello que se mide en un estudio lo que estamos midiendo saludo especial a Robin acaba de de ingresar a la sala e insertarse en esta charla en la cual estoy aclarando algunos conceptos de la política de de la metodología de impacto de evaluación de impacto bien muy bien gracias eso nos había comentado Giovanna que están trabajando mucho no mentira son tiempos de diciembre que se complican un poco más las actividades ya para ir cerrando muchos aspectos y planeando en fin pero todo eso es entendible dándote algún contexto estábamos y lo planteé así cuando inicié la sesión algunos elementos mínimos sobre la metodología de evaluación de impacto en conceptos para no solo entrarnos a la máquina sin entender algunos detalles de la evaluación de impacto que era otro tema a mencionar bueno y entre eso estábamos hablando que en esta metodología también se tiene mucho el concepto del outcome que es aquello que se mide en un estudio por eso teníamos aquí en Y1 los outcomes que han ocurrido con la intervención pública el Y1 y el Y0 que son si no hubiera sucedido esa intervención en el ejemplo que tengo en la parte inferior entonces si un estudio evalúa la disminución de la tasa de desempleo ese sería el outcome puede ser que dé una disminución de un 3% el número ya es circunstancial a lo que nos dé pero ese es el nombre que toma en esta en esta teoría o metodología de evaluación de impacto el outcome es realmente un resultado y puede haber resultado con la intervención o puede haber resultados y hay resultados si no se intervino es decir que ahí estés muy en el aire pero poco a poco trataremos de aclarar bien ¿qué pasa en la estimación del impacto de una política pública? es lo que estamos introduciendo como el tema las metodologías para la evaluación de impacto se adecúan a distintos tipos de programas ahora viene la selección de la estrategia más adecuada requerida de un de un análisis pero esto es igual en todos los casos y con todas las metodologías analicen cualquier investigación en las cuales ustedes hayan intervenido y siempre habrá diversas posibilidades de abordarla esta no es la excepción e incluso obviamente es un tema muy amplio y habrían muchas posibilidades lo que siempre habrá que tener claridad es para dónde vamos los objetivos el tema de las variables las escalas de medición de las variables y hay un tema supremamente importante en esta específicamente en esta metodología y es cómo seleccionamos la muestra ahí hay grandes apartados para analizar ese tema el tema muestreo pero a mi juicio y vuelvo y lo reitero eso es un tema crucial en cualquier otro aspecto y en cualquier otro tipo de estudio porque el muestreo es tratar de que nosotros garanticemos una confiabilidad adecuada una representación también importante una cobertura si es el objetivo la posibilidad de extrapolar si también ese es nuestro objetivo entonces todo dependerá de eso de esos objetivos y de la posibilidad de los datos que tengamos el tema de la aleatoriedad es fundamental en muchos casos por eso en esta diapositiva muestro el tema de algunas técnicas para la evaluación de impacto y está el tema de la información experimental o el tema de los datos encuestas entonces de eso también dependerá por qué lado nos vamos a ir cuál lado podemos seleccionar en el tema de información experimental pues está la aleatoriedad como un elemento fundamental y está el tema que también se conversa de casos y controles puede ser pero también el tener muchas variables controladas que a veces tenemos dificultades pero en fin lo importante es tener presente que dependerá de cómo tenemos nuestros datos cómo los adquirimos el que nos vaya orientando a cuál técnica nos puede servir en la información experimental y apuntando a lo que también podemos tratar de implementar en software está la regresión simple o múltiple es infactible la diferencia en diferencias es más muy mencionada en este tipo de metodologías y en los datos de encuestas pues hay un tema como es el emparejamiento la diferencia de medias hay muestras relacionadas no relacionadas para saber cuál técnica específica utilizo habrá que mirar si mis datos se distribuyen o se comportan normal o no entonces hay muchos otros elementos ya estadísticos que nos van a apoyar y a ir identificando cuál es la prueba adecuada están las variables instrumentales que también son las variables dummy la regresión discontinua series por tramos y otras más de aquí es donde nosotros podemos pensar en apoyarnos en buscar y es mi labor también cómo mirar dentro de una gran o un gran set de técnicas de pruebas estadísticas implementar algunas para tratar obviamente teniendo en cuenta que esos datos hayan sido cumplan determinadas características en la formulación del problema la toma de los datos etcétera sean adecuados y llegar al instrumento perdón al si a la herramienta de un software e implementar una de estas pruebas una o varias porque también es claro que estamos hablando de estudios de gran alcance donde seguramente se tendrán diversas técnicas estadísticas o porque no vamos llegando a esas técnicas de vamos llegando de mi parte porque ya eso está en el ambiente hace rato las técnicas de inteligencia artificial y las técnicas de minería de datos en general donde mezclan la informática la inteligencia artificial y la estadística para producir unos resultados de pronto con mayores posibilidades de asertividad bien eso era una pequeña inducción donde con seguridad pues habrá que de pronto invertir otros 6, 7 o 10 diapositivas más cada cada vez para ir consolidando estos conceptos vamos entonces de todas maneras a lo que siempre nos atrae más pero que es necesario darle algún contexto también no solo el manejo el herramienta por lo tanto dejo este video acá ¿sabes?